Que onda cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Yo se que tu quieres diamantes gratis, asi que yo pues cracks te invito a que visites esta pagina Le eches un vistazo, leas todo lo que dice aqui Para que asi pues te enteres de los trucos, de las novedades, de como puedes conseguir pases elites, diamantes totalmente gratis Bueno pues muchachos miren aqui esta toda la informacion Yo les pido de que ustedes pues lo lean para que puedan comprenderlo y asi puedan ganarse todos esos diamantes Ahora si continuamos Bueno gente ya estamos de vuelta con un nuevo videito, esta vez con el Free Fire ya actualizado Hay muchas formas que se puede hacer obviamente pero ninguna de esas formas ni ha funcionado Como ya vieron el video anterior que subí por la Play Store es totalmente imposible Hay otra forma de hacerlo también con Antoi, tampoco me funcionó También lo hice con los datos OBV y con el FX, no se si los datos OBV estaban mal, no lo se la verdad Pero no me funcionaron muchachos La verdad estaba horas y horas intentándolo, hasta me salio un pantallazo azul Porque obviamente tenia la Play Store demasiado tiempo habilitado Entonces era por eso que hasta me salio un pantallazo azul De hecho ese método me estaba funcionando Bueno mientras vamos a ir comentando gente Miren, acá tenemos el Discord Aquí pues muchos muchachos estaban dando opiniones Decían algunos que les habia funcionado este método Y pues yo lo intenté, vale Estaba funcionando de hecho Pero cuando estaba descargando los recursos dentro del juego Iba a tardar mucho tiempo Entonces yo ya habia tenido mucho tiempo habilitado la Play Store Entonces cuando ya estaba descargando los recursos Me salto el pantallazo azul Iba mas o menos a un 30% Y me salio el pantallazo azul Entonces pues obviamente todo se jodio Me toco eliminar totalmente el Free Fire El Smart Gaga Para volverlo a hacer desde cero Y estaba luchando con ese método, vale Pero no funciono Entonces pues me puse a ver por aca Asi es que encontre este canal gente Asi es que pues como ya les comento Le estoy dando creditos a FisherMoya Ya que el en este video dice como hacerlo Obviamente yo no sabia este método Pero hay que darle el merito a este bro Entonces vamos a darle un buen like Y vamos a suscribirnos a su canal Bueno el método es muy facil, vale Aqui deja el el link Asi que yo tambien los dejare el mismo link O tal vez lo suba yo mismo Entonces muchachos el lo hace en esta version Pero este método si funciona para todas las versiones También vamos a darle creditos a HTCIM Ya que el actualizador es de el Bueno pues muchachos una vez dado creditos a todos Los que se lo merecen Donde yo consegui este método Ahora si procedamos al método, vale Bueno lo primero que tienen que hacer es Descargarse este actualizador Miren gente aqui lo tenemos Este Smart Gaga debe estar cerrado totalmente Cerrado totalmente En cualquier version que ustedes tengan Como pueden ver aqui dice actualizador Free Fire Entonces le vamos a dar doble clip aqui Y como pueden ver pues aqui sale El HTCIM instalador A ustedes La primera vez que lo hagan Como ya lo saben Como este no es un certificado garantizado Pues les va a salir que Que Windows protegio Ni se que A este lado de aca Le ponen mas opciones Y le dan aceptar de todas formas Una vez que le pongan aceptar de todas formas Ya les carga esta pantalla Aqui ustedes le dan aceptar Y aqui viene Lo mas importante muchachos Aqui viene lo mas importante Aqui es donde ustedes tienen que hacer el proceso Para que funcione Si no, no va a funcionar Bueno entonces Ahora nos vamos a donde ustedes tengan El Smart Gaga En mi caso yo tengo el Smart Gaga Como pueden ver pues en disco C Lo tengo puesto Smart Gaga Free Fire actualizado Y me voy aca a la carpeta Smart Gaga Me voy a Proyecto Titan Le doy un clip Y aqui muchachos Aqui mucho ojo Mucha atencion Esto le hare zoom En el editor Aqui tienen que darle un clip Aqui donde esta al lado de Proyecto Titan Miren Una vez que le dan un clip aca Les da un enlace Este enlace ustedes lo marcan O si simplemente pues ya esta marcado Le dan un clip derecho Y le ponen copiar Una vez que le ven a copiar Se vienen aca Aqui donde dice C Esto lo eliminan Vale Esto lo eliminan Y le ponen copiar Y pegar En este caso pues yo le doy Control V Y se pega Como pueden ver Ahí esta pegado el link De aca Lo vuelvo a repetir Nuevamente Si es que alguno No lo entendio Ya lo saben Tienen que estar aqui En la carpeta Proyecto Titan En su Smart Gaga Lo vamos a hacer de nuevo Nos vamos a donde ustedes lo tengan En mi caso pues lo tengo aquí Smart Gaga Nos vamos a la carpeta Smart Gaga Proyecto Titan Abrimos El Proyecto Titan Y ahora una vez que estemos Aqui adentro Le damos un clip Aca Simplemente ahí Luego le damos Clip derecho Copiar Miren Hemos hecho el proceso Por segunda vez Y ahora eliminan Lo que dice aca Y le ponen Pegar Control V Y se pega Esta direccion Vale Una vez que ya tengan Esto listo Esto es todo Lo que tienen que hacer Una vez que ya tengan Eso pues simplemente Le dan a instalar Continúan los pasos Les va a salir Unas páginas De el canal De HTCync El Instagram Ustedes simplemente Pues eso Lo cierran Lo van a seguir Y terminan La instalación Una vez que ya terminen La instalación Que esto ya Pues es demasiado fácil Yo no le doy Porque obviamente Ya lo hice Quería primero probar Si funciona Como a mi Si me funcionó Pues entonces dije Los voy a traer Este archivo Del instalador Les dejaré En la descripción Bueno pues muchachos Miren Una vez que ustedes Ya hagan eso Ya el juego Va a estar totalmente Actualizado Cuando ustedes ingresen Yo lo hacía De varias formas Y ninguna me funcionó Es por eso Que le tenía Sin configurar De hecho Tengo que configurar De nuevo El emulador Porque está totalmente De cero Por hacer otros procesos Y cuando ustedes Hablan el emulador Vienen acá Y pueden ver Que el Free Fire Ya está actualizado Miren Le damos Simplemente Ustedes vienen acá Le dan un clip Esperan Y el juego Está totalmente listo Este método Funciona En cualquier Versión Del Smart Gaga Que ustedes tengan Entonces La verdad Esta información Está buenísima Y ya les di Los créditos De los muchachos Que también Se lo merecen Entonces pues Con esto Ustedes pueden Actualizar Muy muy fácil En cualquier Versión Esta actualización Del Free Fire Como pueden ver Pues ya lo tenemos El juego Miren Ya está adentro Totalmente Aquí simplemente Hay que poner Los datos De Facebook Y ya entraríamos Al juego Bueno pues muchachos Entonces como ya Pueden ver Está muy fácil Yo con esto Me paso a despedir Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete al canal! Siempre aparece Le tengo la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!